Agradecer a Dios y agradecer a la gobernación por habernos mandado estos cursos de capacitación. Gracias a ello yo conseguí aprender a hacer pan y tengo mi panadería para... no puedo salir a trabajar a otro lado, con eso puedo suplir todas mis necesidades que necesito para mi hija que tenga una niña con discapacidad. Este emprendimiento nace desde el 2015, cuando la gobernación fue a hacer pasarnos unos cursos de chocolatería. Lo pasamos nosotros ahí en María Asunta, que somos un grupo de discapacidad. Desde la Villa Primero de Mayo y emprendió esto de mi chocolatería desde el 2015 y yo me siento realizada con esto de la chocolatería. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, me gusta. De todas las chicas que pasaron, fue la única que yo aprendí. Así que siempre para el Día de la Madre, para el Día de la Amistad, hago mis chocolates, yo hago mis chocolates y con eso ayudo también yo a mi familia. Desde el inicio de la gestión del gobernador Rubén Costas se ha venido trabajando. Hemos implementado muchas políticas desde la Secretaría de Salud y desde el Servicio de Políticas Sociales para contar con los discapacitados como parte integral de nuestra fuerza laboral en la gobernación. La gobernación tiene ya el 5% de discapacitados en su planilla. Y tenemos una serie de acciones que han derivado en formar emprendedores que ya tienen propias empresas, descapacitados que aprendieron manualidades, que aprendieron cocina, que aprendieron talleres de costura, salones de belleza. Y tenemos ya una serie de estos maravillosos seres que han podido superar sus dificultades y están trabajando en el mercado laboral privado. Y eso es importantísimo para nosotros. Pero también es muy importante tener estas empresas que hoy día vamos a congratular. Porque son empresas inclusivas, personas que están contratando, como dice la ley, pero por encima de la ley también, a nuestras personas, a nuestros ciudadanos, a nuestros compañeros de vida que son los discapacitados y a sus familiares, dándoles oportunidades y estamos seguros que son excelentes trabajadores así como son los que trabajan con nosotros. Gracias.